Música Yo me crié sin madre en la calle desde los 6 años Yo más me tiraba la droga, me pensaba en la droga porque no sabía que era un cariño He pasado por momentos muy difíciles, a veces he llorado porque me da miedo que venga alguien a abusarse de mí Música Bueno al comienzo yo trabajaba solo, visitaba las calles, escapándome de mis horas de trabajo La Fundación Sin Soluca nació a raíz de una experiencia de encontrar muchos chicos durmiendo en las calles En los parques, en casas viejas Los niños también desde ya muy tiernos también absorbiendo inhalantes Los chicos utilizan el cemento de contacto para no sentir frío, no sentir hambre Pero hay manos que están pidiendo ayuda Y esta ayuda cuando así sea muy pequeña Va teniendo un eco y un eco de positividad Es de mucha Empatía Cariño por esta gente Gracias a Dios, en uno de los eventos del fin de semana del liderazgo Encontramos esta fundación que nos cambió la vida por completo cuando nos presentó su proyecto Querían irnos a visitar la casa y regalarnos el cheque de manera informal Iban a ir dos o tres personas Y resulta que llegaron más de 30 personas Con la casa que era bien chiquita Estábamos todos amontonados Eran unas condiciones bastante inhumanas Pasando por los baños, la cocina Donde comían, todo era pequeñito Y decidimos salir a buscar en apenas 24, 48 horas Un proyecto adicional de tener una casa completa En la que él junto con todos los niños pudiera hacer una diferencia ¿Cómo? era la pregunta ¿Cuándo? era la pregunta Las ánforas están ahí afuera Siéntete parte de tu casa Herbalife en Ecuador Todos los distribuidores, porque todos hicieron su colaboración Y querían sentirse parte de este proyecto De la extravaganza yo iba a acercarme a agradecer por este nuevo cheque en el Coliseo Donde había muchísima gente La única casa que podría hacer una diferencia importante, albergar niños, pues tiene valor de más de 140 mil dólares, lo cual suena como un proyecto imposible En todo caso, pues las ideas de los distribuidores siempre hacen que las cosas pasen Así que, te tenemos una sorpresa Con la ayuda de los distribuidores Herbalife y la compañía Con el tamaño del corazón Te queremos entregar oficialmente la llave de tu nueva casa Herbalife Gracias a ti y a nuestra casa Herbalife program We are bringing good nutrition to children at risk all over the world For you, for you There'll be no crying For you The sun The sun will be shining Cause I feel that when I'm with you It's all around It's all around I know it's around And the sun But Keep singing Like they Know the score And I love you And I love you 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 Like never before Like never before Like never before Like never before Gracias por ver el video.